Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, solo por la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop. Ay, ha llegado el momento de la entrevista del día de hoy, y tengo dos amigos acá al lado mío, uno llamado Oscar Enríquez, y el señor Felipe Vial, ambos socios fundadores de un servicio llamado Listoco, que lo publicamos ayer en nuestra web en Oh My Geek punto net, y hoy los tenemos a ustedes dos acá para que nos cuenten. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú Felipe? Bien, gracias. Todo muy bien, gracias por aceptar la invitación y poder venir hoy a explicarnos de qué se trata Listoco, por favor. A ver, Listoco es una aplicación móvil, que la tenemos para iPhone y Android, la lanzamos un poquito más de tres meses, y la idea de la aplicación es ayudar a todo profesional, sea joven, independiente, independiente, o hasta jubilados, que tengan un oficio o una profesión y que quieran ofrecer sus servicios y ayudarlos a captar más clientes. Servicios de todo tipo. De todo tipo, partimos con ocho, desde los clásicos como Gaffeter, Constructor, Incorporado, Enfermera, pero después de ver un poco todas las solicitudes que nos llegan a las semanas que tenemos en la aplicación, la ampliamos a 30 categorías, donde ya estamos desde abogados, veterinarios, contadores, psicólogos, acabamos de incorporar técnicos en electrodomésticos, es decir, varias profesiones, que finalmente son servicios que se pueden brindar a personas o a pequeñas empresas. Entonces, que te cueste conseguirlo, en cierto modo, de lo usual, que eran las páginas amarillas o Google, de esta forma la ubicáis directamente y en tiempo real quienes están dispuestos a ayudarte y solucionar tu problema con ese servicio. Bueno, Felipe, y también respecto al servicio, yo descargo la aplicación y es gratis para mí empezar a utilizarla, ¿verdad? Sí, pues para todos los usuarios es totalmente gratito descargarla y usarla. Ya, perfecto. Es decir, buscar, cotizar y contratar servicio no tienen costo alguno. Ahora, para los profesionales tampoco tienen un gasto adicional descargarla y empezar a usarla. Ya. Porque pueden ver las solicitudes de los usuarios cuando empiezan a recibir. Pero ahora, si quieren contestar las solicitudes, ahí tienen que inscribirse con un costo fijo mensual. Ah, ya, pero como un servicio, como un fin mensual para poder acceder a una comunicación directa. Claro. Claro. Nosotros no quisimos cobrar comisiones ni por trabajo o por cantidad de clientes, sino que nos enfocamos bastante en el profesional mismo. Ajá. Para no impactar sus ingresos diarios ni mensuales y en el fondo pueden seguir utilizando la aplicación para que sea un beneficio al final y no un cacho. ¿Te fijas ahí? Entonces, tenemos un precio fijo mensual que es de 5.990. Ya. Fijo mensual para todos los usuarios. ¿Vale? Independiente de la cantidad de trabajo que tengan, de la cantidad de plata que ganen o lo que sea, siempre se mantiene ese 5.990. Ya, le voy a poner un caso bien coloquial. Dale. Descargué la aplicación, le descargué el Istoco que está en Android y en iOS, ¿verdad? Exacto. Ya la descargué, la tengo en mi teléfono. Quiero buscar un gafiter. Entonces, yo puedo buscar un gafiter, quizás me salgan muchos gafiter, pero yo cómo puedo decir, oye, ¿cuál será el mejor? Espera, esa es la idea que también la aplicación ayuda. A ver, la primera parte que hicimos diferente con respecto a otros servicios es que tiene un buscador coloquial, le llaman. Entonces, tú puedes anotar, oye, necesito un gafiter y te muestra las categorías de gafiter que tenemos distintos, si es especialista en gas, agua, etc. O puedes anotar, por ejemplo, necesito arreglar el water o el califón y escribirlo de 40.000 formas posibles. El sistema entiende lo que estáis buscando solucionar y te dice, ah, estos son los profesionales que calzan en estas categorías. O sea, derechamente no tengo que escribir gafiter, sino puedo escribir arreglar WC. Y es por eso, porque también, por ejemplo, hay gafiter que se dedican más a gas y agua, entonces los profesionales eligen cuando se registran, dónde tienen mejor su expertise. Ya con eso, pasáis al siguiente paso que indicáis la comuna y la región donde necesitáis el servicio. Ya. Y cuándo lo necesitáis. Necesitáis ahora como urgente o lo podéis agendar en un distinto tipo de horario, tenemos como tres rangos de horario. Ajá. El siguiente paso, que es el tercero, podéis anotar más detalles. Por ejemplo, necesito arreglar el water que está en el baño y que está malo. Y la gracia que pusimos también es que podéis mandar fotos. Entonces, la famosa cosa que te ponen las ferreterías clásicas, o sea, el cosito, el cosito, ya se evita porque podéis tomar una foto a la cuestión, a la marca, y te evitáis todo ese cacho a andar anotando. Esto para ayudar justamente a las personas que están más apuras. Apretáis Cell y saca O. Eso es todo lo que necesita un usuario para pedir un servicio. Oye, ¿y la aplicación entonces está disponible? ¿Cuántos usuarios más o menos tienen registrados ahora, a la fecha? Hoy tenemos 12.000 usuarios registrados. Ya. En medio de tres meses. Y la gracia que ha sido también es que está mitad en Santiago y mitad en regiones. Eso es súper importante. Súper. Estuvimos de Arica a Punta Arena, todas las comunas de Chile están cargadas, entonces se pueden registrar todos los profesionales que quieran. No está centrada en la región británica, eso es lo importante. Ni en ningún momento se fuerza ese tema, la idea es que se empiece a impactar. Entonces la gente de Conce nos ha apoyado harto, yo soy tosono en el sur, también ha levantado harto. Entonces, no, ha funcionado bastante bien. Necesito hacer un strudel. Perdón por el estereotipo. No, pero me parece excelente. Oye, y bueno, ¿qué más preguntarles derechamente algunas de las categorías? Porque sé que son treinta, pero se pueden mencionar algunas más para que la gente se vaya motivando y pueda entender, aparte de gafiter o peluquero, ¿qué otras profesiones también se pueden inscribir? Sí, tenemos categorías también de profesionales universitarios, la cual tenemos también diseñadores. Ya. Que eso también es una gracia que quería comentarte, que en el fondo, trabajos que se pueden realizar remotamente, tanto como un abogado o un diseñador, tenemos la opción nacional, o NAC, que permite a los diseñadores, por ejemplo, recibir ofertas de todo Chile. Ya. Por ejemplo, para diseñar un logo yo no necesito estar presencialmente contigo. Nos podemos comunicar y si yo estaba con los horno y tú estabas en Santiago, yo te puedo mandar el logotipo y tú me puedes transferir la plata. La tecnología ahora te permite eso. Y bueno, también hablando de las mismas categorías, tenemos abogados, tenemos enfermeras, tenemos servicios también para eventos como DJs, banquetería. Súper. También hay otras categorías que se fueron incorporando a pedido, como por ejemplo los periodistas. Sí, periodistas y animadores que, en el fondo, claro, cuando empezamos a lanzar Listoco y los periodistas empezaron a preguntar, y dijeron, oye, ¿y la categoría periodista es cuándo? Ya empezamos a averiguar en el fondo de qué se le da la categoría y qué servicios se pueden ofrecer. Claro. Hicimos un estudio de mercado a ver si lo estaban pidiendo y efectivamente estaban pidiendo periodistas, periodistas, claro. Entonces agregamos, en ese caso específico, la categoría periodista. La gracia, Felipe, también es que en el sitio web de listoco.com tenemos como una sección donde la gente puede recomendar categorías. Por ejemplo, si no encuentra su pega, anota, oye, yo quiero esta categoría y la quiero recomendar. ¿Y por qué? Le preguntamos. Porque es importante que esté en listoco. Perfecto. Y así lo vamos cruzando cada semana y vemos ya, esta fue la que recibió más votos, pum, le incorporamos. Que es súper fácil. No hay nada más importante que el feedback de la gente y me alegro que también ustedes se preocupen también de ese lado para poder seguir escalando el mismo servicio. Y la última parte importante, si nos queda un tiempo, es que cada profesional hace su propio perfil. Esto es como una mezcla entre Facebook y LinkedIn, que el tipo mezcle puede poner las fotos, sus videos, sus URL, todo lo que quiera para incentivar a otro usuario, a un cliente, decir, yo tengo que contratar a Felipe en vez de Oscar o así. Esa es la idea y que pueda comparar, teniendo más información. Excelente. Oscar Enrique y Felipe Vial, ambos socios fundadores de Listoco, aplicación que ya pueden encontrar en iOS y en Android. Listoco.cl, listoco.com, también hay más información y los links directos a las tiendas de aplicaciones que las quieran descargar. Gracias por venir a Oh My Geek. Gracias Felipe. Gracias a ti. Nosotros nos separamos un ratito más y ayer regresamos con más problemas. No sé qué me pasa, no necesito agua, vete lo que pasa Oscar, ¿viste? ¿Viste? Una pausa y ya regresa Oh My Geek, la meca tecnológica de Rock and Pop.